Vamos a hablar del ARC, que es el regreso o retorno del canal de audio por el HDMI. Usualmente los amplificadores de casa tienen estas entradas HDMI, tienen salidas para tu televisión, pero son entradas que traen el audio y el video de tu aparato hacia el amplificador. Pero las televisiones por medio de HDMI solamente tienen entradas, no tienen salidas. Para sacar el audio de una televisión a veces tenemos una salida analógica o tenemos una salida de SPDIF o es el fibra óptica o coaxial. Pero lo que queremos hacer nosotros es sacar el audio por el mismo cable de HDMI, que es una entrada en la televisión, hacer la salida para que saque el audio, meterle al amplificador y controlar el audio de ambos desde el control remoto. Es decir, con el control remoto de la televisión vas a controlar el audio en el amplificador. Como lo pueden ver aquí, si yo ajusto el amplificador, estoy ajustando el volumen en el amplificador, se está moviendo en la tele. Ese display que ven ahí del volumen no corresponde al video del amplificador. El video del amplificador no está conectado en este momento a la televisión. Solamente tenemos la salida de HDMI de la tele conectada a una entrada de HDMI del amplificador. Y vean cómo con el control remoto del amplificador puede ajustar el volumen en la tele. Entonces, vamos a conectar el ARC. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primeramente, la televisión debe de tener la función ARC. En este caso, esta televisión, solamente la primera entrada de HDMI tiene la función de retorno de audio o ARC. Y lo vamos a conectar a un amplificador que sea capaz de recibir audio a través de HDMI. Este amplificador tiene incluso una salida de HDMI, pero no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar una entrada común y corriente del amplificador que tenga HDMI. Claro, también podríamos mandar el audio a través de la fibra óptica. Pero una de las ventajas del ARC es que puedes controlar el aparato al que te estás conectando desde la televisión. Eso es deshabilitar las bocinas internas o el audio interno de la televisión y pasarle esa función al dispositivo externo. Y cuando apagas ese dispositivo, regresa esta función a la tele. Todo esto de manera automática. Para este propósito, vamos a utilizar la entrada de VCR del amplificador. Y repito, la televisión debe tener esta capacidad de poder controlar otros aparatos o poder mandar audio a través del HDMI. Leyendo las instrucciones del proveedor, nos vamos a los settings de la televisión. Vamos a buscar controlar otros dispositivos. Está aquí en sistemas, sistemas, controlar otros dispositivos. Si le das, por ejemplo, aquí buscar otros dispositivos, no me va a encontrar nada ahorita porque aparte de que no está conectado, el amplificador no tiene esta capacidad. Pero aún así, vamos a utilizar y habilitar el HDMI ARC para que pueda mandar por esta entrada de video de la televisión, pueda también sacar audio. Vamos a habilitar este sistema de control de audio también para hacer esa función de que la televisión apague sus bocinas y se escuche el amplificador. Y cuando apagues el amplificador, se escuchen las bocinas. Nos salimos, vamos a apagar la televisión. Y vamos a hacer la conexión, como ya lo dijimos, del puerto ARC de la televisión. Lo vamos a conectar al puerto VCR del amplificador. Y en el amplificador vamos a seleccionar la función de VCR. Cada entrada de este amplificador tiene diferentes entradas de audio. Y digital y coaxial. Entonces vamos a seleccionar la entrada digital. Una vez seleccionado, si nos checamos en la televisión, vamos a ver cómo subo el volumen en el amplificador y se mueve el volumen en la televisión. Lo que escuchan ahorita es el amplificador. Como podrán ver, estoy ajustando el volumen en la pera de volumen del amplificador. Estos para ser conectados al final. Pero, si uso el control remoto de la televisión, también puedo subir el control remoto del amplificador. Ese display que ven corresponde a la televisión, no al amplificador. Recuerden que el amplificador no tiene salida de video hacia la televisión en este momento. Vean cómo también puedo controlar el volumen en la televisión usando el control remoto del amplificador. Espero que les sirva de algo. Muchas gracias. 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 Gracias.